Jani Scarle Linares Flores, conocida verdaderamente como Scarle Linares, es una de las cantantes e intérpretes venezolanas de música llanera más sobresaliente, más extrovertida en tarima. Scarle, bienvenida, lo bueno se hace esperar, los micrófonos son tuyos, Scarle. Gracias, Fran, un saludo para ti todos los radioescuchas a través de Interactivo 89.7 y bueno, yo feliz de estar conversando contigo en esta cabina interactiva. Estás siempre bienvenida acá en tu casa, cuéntanos algo bien bonito, la gente quiere conocer a Scarle Linares desde adentro, desde su infancia, desde su niñez. Bueno, sí, en mi estado Bolívar, yo nací en su capital, ciudad Bolívar, ahí viví toda mi niñez, toda mi adolescencia y ya cuando me hice adulta, a los 23 años me vine para el estado Aragua, estuve entre, bueno, entre Lara y Aragua, ya buscando mis rumbos artísticos, como se dice, ya se volvió, me quedaba pequeña y yo quería estar en busca del éxito, del triunfo, bueno, y me encuentro con yo, Leonardo, y con el barinés de oro Luis Silva, donde comienzo como corista de Luis Silva, y fue una parte súper importante para mí porque pude foguearme y aprender mucho al lado del barinés Luis Silva y estaba súper pegado, con enfurecida, lo tenía en una novela, el tema. Yo me considero más que cantante intérprete, yo interpreto mucho mis temas y me gusta hacer, no lo considero un trabajo como tal, sino que voy a hacer lo que me gusta y me siento como pez en el agua, me siento muy bien, de verdad. Quisiéramos saberlo de ti, ¿cómo has pasado por malos ratos y cómo te has levantado, Scarlett? Ah, bueno, yo pienso que todas esas historias tienen un sacrificio, todas las historias, la mayoría de éxitos tienen un sacrificio, y por supuesto yo vengo de familia humilde, mi madre, madre soltera, con seis hijos, yo la menor de mi casa, y bueno, hambre como tal no pasamos, pero sí, no teníamos en abundancia, y a veces mi mamá recuerdo muchísimo una frase que decía, hay que arroparse hasta donde la cobija nos dé. Para refrescar, estamos hablando nada más y nada menos que con la guayanesa de oro. Yo fui campeona nacional de tecondo. Guau, o sea, hay que tener miedo, entonces, no te saco muchas cosas. No, eso era antes, eso era antes que yo echaba puño, ahora no. Excelente, ahora usa la pluma. No, ahora prefiero que digan ahora, huyó una cobarde, que murió un valiente. No te has caído nunca con el esencial. No, claro que sí, yo soy pata chueca. Ah, trato de no caerme mucho. Está suave. ¿Cuántos enamorados has dejado por todas esas tarimas, amiga? No sé, pero sí sé que, bueno, que los hombres son expertos en echar piropos y ellos son muy lindos, y cosa que les agradezco muchísimo porque ellos se calan mis temas que a veces no son tan amorosos. Pero ellos entienden también que no es nada personal con nadie, que solo es un estilo de interpretar. Es un estilo casual con llanero y así esas botas recios que le caen a uno a cuerazo, a fuetazo. ¿Has caído a fuetazo a alguien? Ay, no, Dios me ampare. No, no, no. Este, yo soy puro amor, no te creas. Vitico Castillo es todo lo contrario, ¿no? Es una persona recia, de esa llanero imponente. ¿Te ha tocado tarima con Vitico? No, sí, claro, él es un show. Yo le digo, mira, Vitico, eso no va conmigo, ¿ok? Porque él dice que yo no quiero novia pajúa, y yo le digo, bueno, si tú no quieres novia pajúa, entonces no sean pichirre, porque las novias pajúas aparecen cuando ustedes se ponen pichirre. A las mujeres bonitas no les gusta pichirre. Oye, entonces, claro, claro. O sea, ¿qué te has querido? No, los hombres pichirres se ponen feísimos. Pero yo se lo digo en broma a él, ¿me entiende, Vitico, que yo no quiero novia pajúa, porque si no hay, si no hay hombre pichirre, no hay mujer pajúa. ¿Qué prefieres? ¿Verdad dolorosa o mentira? No, ¿verdad dolorosa? ¿Verdad dolorosa? La verdad dolorosa, claro. ¿Cantar a un ex o cantar a un novio? ¿Qué prefieres? Cantar a un novio, el que se fue, se fue, papi. No hace falta que no está cantándole ningún ex, por favor. Pero, pero, ¿y entonces no hay, no hay, ¿a dónde hubo ceniza? No, no hay, no hay nada. Si usted se fue, se fue. Tú sabes que lo que tenemos las mujeres es eso, ¿viste? Que cuando dejamos, dejamos. No hay vuelta atrás. No es como los hombres que vean y pueden dar la vueltica de vez en cuando. No, no se dice que no es no. Ese es otro chiste que, bueno, después me, ustedes que están bastante codiadas en el asunto, me explican. ¿Cómo está el corazón de Scarlett desde Miami, Marilu? Ah, solito, solito, solito. Más vale sola, que mala acompañada. ¿Caerte del escenario o en un escenario o no vender ni una entrada? ¿Qué prefieres? Cáerme el escenario. No vender ni una entrada y no, soy muy triste, vale, que no vaya nadie. ¿Reggaetón o como decíamos en un es que hay pasado? ¿Reggaetón o balada? Por favor, baladas, eso ni se pregunta. Ay, no, yo estoy ostinada. Yo le doy gracias a Dios de verdad haber nacido en la época que nací, porque yo recuerdo el romanticismo, el papelito que te pasabas en el liceo para declararse, te mandaban un papelito, te daban serenatas. Mira, ¿tú sabes las serenatas que recibí yo? Ay, no, papi. Eso no tiene precio. Hablando como los vio conocidos, porque no me gusta decir como los locos, que locos todos tenemos un poco. Usted sabe, mis amigos y mis amigos que me están escuchando y viendo Instagram Vidente, que no son los de pan, vive el hombre, sino también de la ayuda y del auspicio del patrocinio de Apicola Miel Vital del Estado Mérida. Y también que estoy yo andes, está acá para reforzar tu carro y ni hablar de Disuteca, registradores fiscales por excelencia, los líderes en toda la nación. Regálanos un pedacito de la canción que más te gusta. Bueno, la canción que a todos ustedes les encanta y sobre todo a las mujeres, porque esta canción se ha convertido en un himno para todas las mujeres, en carne y dice así. Y olvídame si es que puedes, si es que puedes olvidarme, yo también he conocido lo bueno de los amantes, no te lo había comentado porque no quería humillarte, basta de tantas mentiras, él también sintió mi carne, lo que es igual nunca es trampa, aprende a ser buen amante. Escarle Linares, La Guayanesa de Oro, un compartir inolvidable, esto queda para la historia, señores y señoras de todo el oriente del país, esto es la sección de entrevistas de Cabina Interactiva de Occidente Oriente con los mejores del llano, escucharon a Escarle Linares, La Guayanesa de Oro, entonces nos despedimos y suéltalo, DJ. Cuéntame si es que puedes, si es que puedes olvidarme, yo también he conocido lo bueno de los amantes, no te lo había comentado porque no quería humillarte, basta de tantas mentiras, él también sintió mi carne, lo que es igual nunca es trampa, aprende a ser buen amante. ¡Gracias! 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 Gracias.